Jugadores como Ronaldinho, Neymar, Coutinho, entre otros, jugadores del Yogo Bonito que pasaron del rectángulo pequeño al rectángulo grande. Ahora conozcamos un poco de Richard Ríos, el colombiano que lo está rompiendo. Richard hacía parte de la selección Sub-20 de Fútbol Sala de Colombia y participó en el Suramericano organizado en Lima, Perú, donde destacó por su regate, sus asistencias y también sus goles. De allí el Flamengo, un equipo brasileño que vio sus cualidades como jugador, se hizo a los servicios del colombiano. Richard actualmente juega con el Palmeiras, donde destaca por su regate y sus asistencias, titular indiscutible, por lo cual el profesor Néstor Lorenzo lo convocó a la selección Colombia de fútbol. Recordemos que Richard sufrió una lesión después de su llegada al Flamengo, donde tuvo que pasar...